Tengo la grata visita de la gente de Samsung, capitaneada por Brenda Giacometti, que es la coordinadora de ciudadanía corporativa de Samsung. Y la verdad que nos viene a contar un poco, a continuación de la temática que estábamos tocando recién, tecnología e innovaciones, ¿qué ha pasado que Samsung Argentina ha lanzado una nueva edición del programa Soluciones para el Futuro? Así es, Pablo. Lanzamos la sexta edición de Soluciones para el Futuro acá en Argentina. Es la quinta en Paraguay y la cuarta en Uruguay. Es un programa que venimos haciendo desde el año 2013 y que es una propuesta de innovación joven que invita a chicos de escuelas secundarias públicas a que presenten proyectos de base tecnológica que respondan a problemáticas que identifican en su comunidad. Y ahí entre la problemática que aparece, porque aparte los jóvenes, te lo dice un padre de cuatro, que los jóvenes todos los días te traen soluciones, te traen proyectos, quieren aprender más, más quieren que les resuelvan más desde la tecnología. ¿Qué empieza a parecer que a vos te sorprende en esa presentación? Mirá, yo creo que por un lado está pasando que los chicos ahora se empiezan a ver como creadores de tecnología y no como meros usuarios. Ese es el primer punto. Realmente ellos creen que pueden hacer algo para solucionar esa problemática que están identificando. Y por el otro lado, todas las habilidades y competencias que hoy te exige de alguna manera esta industria y la tecnología o el mundo 4.0, hace que los chicos se vuelvan realmente creativos. Vos tenés chicos de 16, 17, 19 años como mucho, pensando en soluciones de una tecnología que uno creería que es súper avanzada, pero en el fondo no es tan así. Y que realmente puede surgir de un grupo de chicos de esa edad que se juntan y que en el marco de un equipo y acompañados por un docente o un tutor, pueden llegar a resolver alguna problemática específica que encuentran. Hay varias aristas, varios ejes temáticos, ellos pueden elegir en cuál de los ejes presentar una propuesta. Y lo interesante de esto es que también estás desarrollando de alguna manera el compromiso social de los chicos. Hay un verdadero arraigo en las localidades y las comunidades de las que ellos vienen, donde identifican esta problemática y buscan la manera de solucionarla desde la escuela o desde el centro educativo. Cuando vos hablás de esta nueva edición, ¿llegan a nivel nacional o es puntual para algún punto del país? No, estamos en todo el país. La verdad que es un programa federal. De hecho, lo interesante, digamos, de este programa es que tiene varias instancias. Y en la primera etapa, que es la etapa de ideación, que es cuando se abre la plataforma, que se abrió el 17 de mayo pasado y está abierta hasta el 4 de agosto, esa es la etapa que tienen los chicos para ir subiendo sus propuestas, sus ideas. Y a lo largo de toda esta etapa, nosotros al mismo tiempo estamos dando talleres de ideación y de innovación en las distintas provincias. Entonces, ahí generamos algunos acuerdos con partes de gobierno o con organizaciones de la sociedad civil, como para llevar tanto a escuelas como a centros de educación no formal, talleres que incentiven la carga de proyectos. Así que tenemos una presencia federal tanto acá en Argentina como en Uruguay y Paraguay. Estamos en los tres países. Repetime, por favor, ¿dónde ingresan? ¿Dónde está la plataforma alojada? Porque me parece que es muy importante para el que está escuchando saber que tiene este tipo de herramienta y poderse anotar en una edición o un programa de esta manera. Sí, totalmente. La web es www.soluciones-mediofuturo.com Ya está abierta la plataforma, así que ya hoy los chicos pueden entrar y subir su idea. No necesariamente tiene que ser un proyecto que ya esté muy avanzado, puede ser una idea en estado inicial, porque la verdad que la intención del certamen también es que ellos vayan desarrollando ciertos conocimientos con todos los talleres y la propuesta formativa que nosotros ofrecemos a lo largo del certamen. Así que pueden iniciar con una idea no tan acabada que después se va a seguir trabajando a lo largo de las distintas etapas del proyecto. Justamente cuando yo no tengo una idea muy acabada o estoy desarrollando, ¿tengo donde que me asistan a una mesa de ayuda? ¿Tengo algún tutor que me pueda desarrollar mejor la idea y poder llegar a un objetivo final? Sí, totalmente. Como te contaba, este concurso tiene tres instancias. La primera es la de ideación, donde damos estos talleres de innovación e invitamos a que suban estas propuestas iniciales. Después pasamos a una etapa siguiente, donde lo que le ofrecemos a los chicos es, por un lado, mentoreo. Van a tener cada uno un mentor asignado, donde se trabaja, digamos, en profundizar los alcances de la propuesta que ellos subieron. Y al mismo tiempo generamos ciertos webinars específicos, muy vinculados a la temática de cada uno de los proyectos que fue preseleccionado y que llegó hasta segunda instancia. Esa preselección son más o menos de 30 proyectos, que después de esos 30 van a quedar 5, que son juzgados por un jurado, que ahora te voy a contar, pero tenemos un jurado súper interesante este año, que hace la evaluación de esos 30 y se queda con 5 que van a pasar a la etapa final. En esa etapa final los invitamos a un, nosotros le llamamos bootcamp, vendría a ser como una especie de campamento, que es una instancia formativa, acá en Buenos Aires. Ahí cerramos con una serie de talleres y los chicos van a dar su pitch final y van a defender frente al jurado su proyecto. De esos 5, ahí va a resultar un equipo ganador. ¿Ves, Sabrina, usted en vez de haber estudiado periodismo, si tenía la posibilidad de entrar en un campamento de tecnología, capaz que esas fotos o todas esas redes que usted utiliza estaban un poco mejor, ¿o no? Sí, sí, sin duda, claro. La verdad que impactante cómo podemos acompañar a la juventud y a estos chicos de secundario para desarrollar. Dame, Brenda, un segundito, te vas a quedar con nosotros, nos vas a contar del jurado y también cómo desarrollan con las provincias el tema del programa. Te cuento que acá en el corte hablábamos de qué importante es tener estas posibilidades, que los chicos hoy de secundario, yo la cargaba recién a Sabrina, pero es verdad, yo tampoco tenía la oportunidad. Tiene que hablar Villanueva, entonces, ¿no? ¿Usted tuvo oportunidades tecnológicas? No, bueno, sí, sí, porque, a ver, el compás también era tecnología. Bueno, pero era otra tecnología. Pero la oportunidad la tuve. Y ahí volvemos al inicio del programa. Hoy se hace un círculo. Cómo avanza todo esto y cómo tenemos posibilidades. Y recién decían las chicas, de la mano de Samsung, por ejemplo, en este caso, poder darle a los chicos las herramientas y además, convengamos esto y siempre hago mucho hincapié, Los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, las posibilidades son muy grandes y las tenemos al alcance de la mano. Lo más importante también es llegar a esos lugares inhóspitos. Como yo les contaba hace 15 días, que llegué a Corrientes, a 50 kilómetros de Corrientes Capital. y que los chicos no tienen nada. Entonces, brindamos y festejamos que las empresas desarrollen este tema y este tipo de iniciativas o soluciones para el futuro, porque me parece que es la única manera de mejorar. Uno tiene cuatro hijos y siempre le trata de dar lo mejor. Acá le tenemos que dar lo mejor a estos chicos para crecer como país y de una vez por todas tener una educación medianamente igualitaria. Pero bueno, Brenda, no me voy a seguir extender porque si no me agarra y terminamos que tenemos que construir un país mejor que seguramente lo vamos a construir. Pero seguimos con Brenda Giacometti, coordinadora de Ciudadanía Corporativa de Samsung, y hablábamos de cómo se elige ese jurado y por qué me decías que era un jurado especial. Mirá, todos los años tratamos de tener un jurado que esté a la altura, obviamente, de la evaluación de los proyectos y buscamos que haya presencia de varios sectores. Así que este año nos acompaña Patricio Gigli, del Ministerio de Producción. Nos acompaña Jan Del Pino, que es CMO en Samsung. Tenemos a Melina Maznata, de Chicas en Tecnología. A Fer Carolei, como periodista especializado en tecnología. Amigo de la casa, abrazo grande a Fer. Y a Valentina Beta, que es como nuestra gran inspiración porque es ganadora de Soluciones para el Futuro en el año 2016. Es una chica emprendedora que sigue trabajando en su desarrollo después de haber pasado por el programa. Que la verdad que ella es una gran historia de vida y un gran testimonio de lo que fue Soluciones para el Futuro. Y cómo le cambió, no solo la instancia, ella siempre dice que tanto el Bootcamp como todas las instancias formativas a lo largo del certamen, a ella como emprendedora y como investigadora, digamos, le sirvieron mucho. Pero también la posibilidad que le prestó la marca de abrirse, de comunicar, de poder difundir su historia. Y a partir de eso, de presentarse en otros premios, en otros reconocimientos, que algunas otras empresas también la acompañen con su desarrollo, etcétera. Así que, la verdad, muy contentos de tener a una ex participante de Soluciones también en el jurado. Porque ahí también se me viene a la cabeza, y estoy pensando, Brenda, que uno puede tener una idea brillante, pero a veces no la sabe presentar. Porque, a ver, mi cabeza me da para ser un capo en la tecnología y no en la comunicación. Entonces, cuando quiero vender mi proyecto, no tengo las herramientas a mi alcance, porque no soy un experto en eso. Y después, desarrollar el modelo de negocio, desarrollar la venta de ese proyecto. Me parece que este campamento que vos comentás trae mucho bagaje, digamos, mucho enoja para compartir porque es el que termina de formar a la persona, ¿no? Y llegar al objetivo final, ¿no me equivoco? No, totalmente. Mirá, de los talleres que nosotros brindamos, te diría que los dos principales son el de Canvas Model, donde se trabaja justamente lo que es la estrategia de negocio, y por el otro lado, el de oratoria. Acordate que, digamos, los chicos tienen que hacer un pitch de cinco minutos, donde presentan a su proyecto frente al jurado, y ese es el momento en el que brillás o quedás afuera. O sea, tu proyecto puede ser muy bueno, pero también buena parte de la evaluación pasa por la presentación del proyecto. Este año tenemos, además, una novedad que para nosotros nos llena de orgullo, que es que el concurso se vuelve regional. Esto significa que el ganador de Argentina, Uruguay y Paraguay va a estar viajando a las oficinas regionales de Samsung en San Pablo para otra semana de capacitación en el centro que tenemos allá de las oficinas. Entonces, va a estar trabajando con especialistas, con expertos de Samsung, donde va a estar pudiendo prototipar su proyecto, y se va a llevar una experiencia completamente innovadora. La verdad que nosotros venimos hace varios años trabajando con esta lógica de formación que acompaña, digamos, todo el desarrollo del certamen, y cada vez que hacemos las evaluaciones de impacto a fin de año, lo que nos devuelven los participantes, tanto docentes como alumnos, es que lo que verdaderamente se llevan es el trayecto formativo. Y nosotros desarrollamos siempre una secuencia didáctica que ofrecemos a los docentes porque queremos que se lleven esta metodología de aprendizaje por proyectos al aula. O sea, no solo trabajamos con los alumnos y con los chicos que de alguna manera presentan estos proyectos, sino que también dejamos capacidad instalada en las escuelas y en los centros educativos a través de los docentes. ¿Y cómo articulás esa articulación público-privada con los gobiernos? ¿Cómo podés bajar con los gobiernos de provincia a nivel educativo y en las escuelas? Porque cada gobierno y cada provincia también tiene sus bemoles. ¿Cómo lo trabajan eso? Mirá, nosotros tratamos de generar alianzas con los distintos niveles de gobierno, tanto nación como provincia, y en algunos casos hasta algunos municipios, que puede ser en formato de convenios, de acuerdos, o incluso conversaciones que llevan a que después nos lleven a espacios de educación no formal donde ellos están trabajando. Nos apoyamos mucho en los centros de educación no formal porque entendemos que son espacios que traccionan mucho este tipo de temáticas. Por ponerte un ejemplo, en Misiones, una escuela de robótica, a partir de que ahora es política pública, que se dé allá clases de programación y de robótica. Bueno, nos apoyamos mucho en la escuela de robótica de allá, Infinito por descubrir, en Mendoza o en algún otro lugar. Digo, hay determinados espacios a nivel provincial que tienen mayor preponderancia en estos temas que otros, y tratamos, digamos, de generar esos vínculos, esos puentes como para poder explotar esos espacios, y ahí brindar los talleres y a partir de allí hacer la convocatoria. Ustedes, que cuando uno habla de Samsung, lo que primero se me viene a la cabeza es yo, usuario, teléfono, algunos, algún televisor, algún electrodoméstico. ¿Cuánto invierten en responsabilidad social empresaria, o en ciudadanía corporativa? ¿Cuánto invierte la compañía? Porque si vos no venís hoy a contarnos esto, si no nos venís a contar esto, la verdad que no se visibiliza lo que hace la compañía por el futuro nuestro. Entonces, yo te pregunto el número de inversión, por decir un número, pero lo que quiero es visibilizar la cantidad de proyectos. Mirá, sí, nosotros, la verdad, para que te des una idea, el año pasado por Soluciones para el Futuro pasaron más de 800 ideas. Y un poco la estrategia de la compañía es, a partir de Soluciones para el Futuro, identificar potenciales startups de base tecnológica que van a ser, digamos, los jóvenes que el día de mañana se vuelvan esos actores de cambio social que todos buscamos. De más está decir que para lograr esos 800 y pico de proyectos vos necesitas una inversión importante, sobre todo en materia de difusión, porque creo que la clave de este certamen está en hacer que llegue, ¿no? O sea, lograr, digamos, que todos los chicos puedan conocerlo, saber que existe esta plataforma, que pueden entrar, que pueden cargar su idea, los docentes que pueden trabajar con nuestra secuencia, las escuelas que pueden contar, digamos, con todos los materiales y el kit que desarrollamos para que lo trabajen en las aulas. Entonces, definitivamente nosotros asignamos un porcentaje interesante de lo que es, no solo el financiamiento, sino también el know-how que aportamos desde la compañía como para que esto sea posible. Por eso tratamos de hacer como el mayor esfuerzo en eso, en la comunicación, en la campaña de comunicación detrás de esta herramienta que está a disposición de quien quiera y que entrando a soluciones-futuro.com, hoy ya la pueden disfrutar. Brenda, muchísimas gracias por la visita y la verdad felicitarte porque su pitch de 10 minutos lo aprovechó. Todos aprendimos a conocer soluciones para el futuro que en esta nueva edición va a seguir ayudando al desarrollo de nuestro país y de nuestros queridos chicos de escuelas secundarias. Exactamente, gracias Pablo, un gusto. Gracias por la visita. Y era Brenda Giacometti, coordinadora de Ciudadanía Corporativa de Samsung que nos visitaba y que la verdad que cuando llegan estos temas... Gracias. 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 Gracias.